El presidente del PRD estatal, Juan Carlos Guerrero, está de acuerdo con lo publicado en un desplegado, que compara a Andrés Manuel López Obrador con Enrique Alfaro, y donde invitan a votar por el candidato presidencial, pero no por el candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano, por sus vínculos de negocios con personajes de otros partidos y consejeros electorales. Vaya no pasó por el órgano colegiado, ni es una publicación que ha ordenado el Comité Ejecutivo Estatal, habrá que decirlo, sin embargo, a mí me parece muy oportuna, porque además todo lo que ahí se dice está documentado. Andrés es un hombre honesto, un hombre íntegro, un hombre que no se ha beneficiado de negocios, ni ha hecho negocios al amparo del poder, y Enrique sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!